Que veía a las empleadas del banco que pasaban por el frente de la universidad, muy lindas, bien vestiditas, y yo decía, yo quiero trabajar en ese banco. Bueno, yo empecé en la sucursal Avenida Mella en 1987 para la central telefónica. Yo entré como conserje y he ido escalando, escalando, después fui recesionista y ahora estoy como técnico de reclamaciones. Todo lo que tengo se lo debo al banco de reservas. Me siento orgullosa porque soy hija de padres, pensionados, los dos. Desde que nací te puedo decir que sé lo que es el banco. Lo que más me ha marcado durante los 30 años es ver la evolución que ha tenido. Una experiencia extraordinaria, no lo cambiaría por nada. Es decir, estos 25 años, si me dicen que yo haría de nuevo a mis 18 años, iría a trabajar en un banco de reservas.